¡Suscríbete y activa notificaciones! Y se suscriben gratis. ...quickly became known for its extreme conservative slant and Limbaugh's at times racist and bigoted commentary. Wait, we need segregated buses. This will bomb us America. The NFL, all too often, looks like a game between the Bloods and the Crips without any weapons. There, I said it. Look, there is no question that we're being invaded by immigration, illegal immigration. America's still not ready to elect a gay guy kissing his husband on the debate stage present. A king make... Well, the news that hoy nos consterna... ...a quienes laburamos desde hace muchos años... ...magnetizados por este micrófono que lleva nuestra voz al infinito... ...y que no sabemos en ocasiones ni quiénes nos escuchan, la verdad. Hoy estamos rindiendo un pequeño tributo a Rush Limbaugh. Rush Limbaugh es un periodista norteamericano que desde jovencito empezó como disc jockey, o sea, poniendo discos en una estación local en California. California posteriormente se apasionó tanto que empezó a hacer un show, como les llaman en inglés, un talk show, un programa de conversación. En el pasado este tipo de programas no existían o eran muy cortas las versiones. Se hacía una entrevista corta y se ponía la música, etc. Hasta que Rush Limbaugh llegó con un estilo muy propio, un estilo muy original de analizar temas políticos a profundidad... ...y decir o manejar temas que nadie se había atrevido a mencionar en las columnas políticas... ...ni de los periódicos, ni de las revistas, ni de los programas de televisión o sus mismos competidores de radio. ...y realmente fue, pues, un impacto terrible que anunciara el año pasado que había sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Él había recibido ya otros impactos que le afectaron en su carrera. Perdió el oído, o sea, ya no escuchaba. Tuvieron que injertarle un oído electrónico para poder escuchar y poder hacer su programa. Y, sin embargo, nunca se dio por vencido. Además, piloteaba su avioneta a muchas partes de los Estados Unidos. Y tenía su programa en su sitio de internet, donde se hacía un servicio extra por membresía... ...que la gente pagaba una pequeña cuota y hacía preguntas... ...y él las contestaba posteriormente, todo de carácter político. Y el presidente Trump, un día después de que anunció que tenía cáncer en los pulmones... ...lo premió con la medalla del presidencial en un estado de la Unión... ...donde realmente Rush Limbaugh inesperadamente había sido invitado a asistir con su esposa. Y los acompañó a ellos la primera dama, Melania Trump. Y ella fue quien le puso la medalla y pues Donald Trump le hizo un merecido homenaje. Muy corto, básicamente, porque no podía distraer la atención. El día de hoy, pues, Rush Limbaugh tenía 70 años de edad. 10 años mayor que yo y pues estoy concernado porque yo lo escucho demasiado. A él y a mucha gente no creen que es el único. Cuando me voy a dormir procuro escuchar soundbites, o sea, fragmentos importantes... ...de los programas de radio por medio de un servicio que utilizo. Entonces, realmente lo que hizo Rush Limbaugh... ...y por lo que se hizo muy famoso entre la audiencia blanca y afroamericana y asiática y latina... ...es que él fragmentaba el fenómeno del, por ejemplo, de la inmigración... ...no estaba en contra del inmigrante. Él lo que hacía era atraer a la atención de la audiencia... ...de que en el tema que iba a manejar cada día decía... ...aquí hay un problema grande. La inmigración indocumentada. Porque esta es tan mala para los indocumentados... ...como mala para la economía de los Estados Unidos. Ya que por su condición indocumentada no pagan impuestos... ...no reciben los beneficios de ley... ...no reciben un seguro médico... ...y él mismo venía prediciendo cosas que ahora que la inmigración creció... ...realmente están existiendo y están convirtiéndose en un problema. Tan problema que la cadena National Public Radio... ...hizo un especial basado en un programa de Rush Limbaugh... ...detallando el alto costo del cheap labor... ...el alto costo de la mano barata de la inmigración indocumentada. Y National Public Radio hasta ganó premios... ...porque participaron sus periodistas más connotados... ...Maria Hinojosa y muchísimos expertos en universidades... ...pero todo fue motivado por las declaraciones de Rush Limbaugh al respecto. Y fue uno de los que hicieron voltear la atención durante sus 30 años de carrera... ...al potencial problema de la inmigración que nadie le importaba honestamente... ...ni en los segmentos políticos, ni en la sociedad, ni a nada. De ahí lo siguió, como yo les comenté ayer... ...el periodista Lou Doffs, que en CNN hizo una cadena de reportajes... ...llamada Broken Borders... ...Broken Borders trataba de cómo los indocumentados se cruzan la frontera. Pero fue precisamente este conservador periodista... ...que pues realmente a partir de hace un año... ...porque fue en febrero del año 2020... ...cuando fue diagnosticado con cáncer en el pulmón... ...y pues realmente no alcanzó ni a tratarse... ...ya que lo traía de una manera muy agresiva. A mí me llamaba mucho la atención cómo continuamente lo cubrían. Su programa era de más de tres horas. Y por lo regular, cuando se sentía bien... ...pues nadie le ayudaba. A fechas recientes empezó ya nada más haciendo una hora del programa... ...y alguien le cubría las otras dos horas. Posteriormente ya no cubría ninguna hora. Ya nada más el periodista que estaba encargado decía... ...acabo de hablar con Rush y me encargó este tema y este otro tema. Él está bien, así y asá. Pero esta tarde... ...muchos expresidentes... ...líderes políticos de ambos partidos... ...y periodistas principalmente de todas las corrientes... ...le rinden un tributo a quien fuera un defensor de la voz conservadora en los Estados Unidos. Aparte, como escucharon en la grabación... ...el señor gozaba de una voz muy natural... ...muy claro su inglés. Yo de hecho... ...les tengo que confesar que yo empecé a escucharlo en 1988... ...no para saber de política... ...sino para aprender más pronunciación... ...aprender más vocabulario en el inglés... ...y entender un poco más... ...de la... ...sintaxis... ...de cómo se habla el inglés. Ustedes saben que... ...se usa muchísima contracción... ...muchas pronunciaciones de ciertas letras... ...cambian... ...de cómo se escriben... ...a cómo se pronuncian. Entonces fue allí donde empezó... ...mi gran entusiasmo por escuchar a Rush Lim. El entusiasmo era tal... ...que si íbamos en una carretera a la Florida... ...pues mi familia se tenía que chutar el show de tres horas... ...en la manejada de siete horas que hacíamos... ...para llegar a Orlando... ...o llegar a Miami... ...según fuéramos... ...y mi esposa que no le gusta la política... ...pues... ...pobrecita... ...terminaba chutándose junto con el niño... ...el programa de este... ...presentador, locutor... ...que aparte de que... ...tenía su show sindicado... ...y llegaba a más de doscientas estaciones de radio... ...tenía su podcast... ...y tenía su programa de televisión... ...pero él siempre se inclinó más... ...por mantener la versatilidad de su programa de radio... ...y pues desde aquí... ...un abrazo a Rush Limbo... ...y va a estar difícil... ...que haya alguien que pueda cubrir... ...ese espacio... ...porque los americanos... ...le tenían tanta confianza... ...aparte el señor era único... ...mandó a hacer una serie de libros... ...sobre los lugares históricos de los Estados Unidos... ...en Massachusetts... ...en Texas... ...explicando... ...como tipo de historietas gráficas... ...explicando qué es lo que significa cada acto... ...historico de los Estados Unidos... ...para que no fuese manipulado... ...por alguien más en el gobierno... ...y él donaba esos libros... ...a los hijos de su audiencia... ...y mucha gente incluso los empezó a comprar... ...porque tuvieron un impacto tal... ...que fueron de gran... ...gran... ...ayuda... ...para que los niños entendieran... ...la historia de este país... ...nada menos... ...en uno de los programas más recientes... ...una niña de Texas... ...le habla... ...esperó todo el programa... ...para que le contestara a Rush... ...porque Rush Limbo... ...sólo contestaba llamadas los viernes... ...esta niña... ...le dio las gracias... ...por el libro Libertad... ...que recibió... ...y básicamente... ...la niña le dijo... ...que en siete semanas... ...ella y su familia... ...visitaron todos los lugares... ...que Rush Limbo... ...describe en los libros... ...y que fue... ...una gran experiencia... ...Rush Limbo... ...estuvo muy emocionado... ...y le regaló más libros a la niña... ...se me olvidó el nombre... ...porque venía conduciendo... ...perdón... ...y no lo escuché... ...pero... ...aunque su voz fue considerada... ...provocativa... ...conservadora... ...dominante en la radio... ...tuvo muchísima competencia... ...de gente que manejaba otras corrientes... ...nadie... ...nadie logró ser como Rush Limbo... ...una voz originalmente independiente... ...sin manipuleos... ...y si algo hacían mal los republicanos... ...se lo reclamaba... ...así como se lo reclamaba los demócratas... ...y siempre... ...primero su audiencia... ...primero la gente... ...y reclamando los derechos de esa gente... ...descanse en paz... ...Rush Limbo... ...el periodista... ...de... ...la libertad de expresión... ...en los Estados Unidos... ...ahora si ustedes me lo permiten... ...estamos en miércoles de inmigración... ...y vamos a escuchar al catedrático... ...Jesús Romero... ...que tiene su segmento de inmigración... ...y regresamos con más... ...en este programa... ...para hablar un tanto de Estados Unidos... ...de lo que está pasando... ...y otras noticias acerca de México... ...adelante Chuy... ...ya estás en cabina... ...te escuchamos... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...Frank... ...perdón Chuy... ...te me desconectas del micrófono... ...un saludo muy cordial... ...desde la helada... ...San Antonio, Texas... ...aquí sufriendo esta tormenta... ...invernal... ...que ha dejado una... ...gran parte de... ...de nuestra ciudad... ...sin energía... ...eléctrica... ...pero muy contentos... ...de poder... ...dar un reporte... ...sobre asuntos de migración... ...que afectan... ...a la frontera norte de México... ...y sur oeste... ...de los Estados Unidos... ...bueno... ...la noticia más importante... ...es una noticia... ...que todavía no concluye... ...se espera que el viernes... ...el gobierno de los Estados Unidos... ...anuncie... ...cuáles van a ser... ...los cambios... ...y las modificaciones... ...que se le van a hacer al programa... ...que en México se conoce... ...como Quédate en México... ...que afecta a todos los que... ...durante el gobierno de Donald Trump... ...habían solicitado asilo... ...en los Estados Unidos... ...y eran obligados... ...a esperar... ...el procesamiento... ...de su solicitud... ...en México... ...no se sabe detalles... ...y por supuesto... ...lo responsable es... ...no... ...no especular... ...no... ...pero... ...en el viernes... ...se darán a conocer los detalles... ...hay que estar muy... ...muy pendientes... ...sobre lo que... ...va a hacer el... ...el gobierno... ...de los Estados Unidos... ...con los miles y miles de inmigrantes... ...que están varados en México... ...se sabe que algunos... ...ya han emigrado... ...de las fronteras... ...de los puntos fronterizos... ...especialmente en ciudades... ...como Matamoros... ...El Paso... ...y Tijuana... ...han comenzado a emigrar... ...hacia el interior... ...del país... ...sobre todo porque... ...las condiciones climatológicas... ...son muy precarias... ...en el norte de México... ...y por supuesto... ...la incertidumbre... ...de no saber... ...qué va a pasar... ...con sus procesos... ...pues los obliga... ...a tomar este tipo de... ...de medidas... ...ahora bien... ...el gobierno del presidente Biden... ...ha anunciado... ...ya en repetidas ocasiones... ...que este no es el momento... ...para que los... ...inmigrantes... ...centroamericanos... ...lleguen al país... ...a pedir... ...a pedir asilo... ...se ha hecho este... ...esta exhortación... ...de parte del gobierno... ...norteamericano... ...y por lo cual... ...resulta lógico... ...suponer... ...que... ...cuando vengan... ...estas modificaciones... ...al programa... ...de Quédate en México... ...pues eso no va a significar... ...una puerta abierta... ...para todos los que... ...vengan a pedir... ...asilos espera... ...en verdad que se... ...pueda llegar a tramitar... ...de una manera... ...más fácil... ...los casos... ...que ya están... ...abiertos... ...y... ...digamos... ...cuyos... ...cuyos solicitantes... ...no hayan incurrido... ...en algún acto previo... ...de... ...de... ...conducta criminal... ...o... ...que hayan sido... ...ya deportados... ...in absentia... ...por no... ...haberse presentado... ...a una... ...a una audiencia... ...para su deportación... ...esto es lo que se... ...se sabe... ...se esperan buenas cosas... ...al respecto de estos cambios... ...pero habrá que estar... ...al pendiente... ...eh... 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 ...hacia el fin de la semana... ...eh... ...eh... ...se reporta... ...eh... ...por último... ...esto en... ...en... ...en el área del Paso... ...en el área de Chihuahua... ...que ha habido un número... ...eh... 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 ...inmigrantes... ...que al intentar saltarse... ...la barda... ...al intentar saltarse el muro... ...eh... ...que no es en verdad el muro de Trump... ...pero es el muro que ya estaba... ...eh... ...se caen... ...eh... ...de... ...de... ...de las alturas... ...del lado americano... ...se fracturan... ...y... ...y trascendió... ...sobre todo en el Dallas Morning News... ...en medios noticiosos... ...norteamericanos... ...que... ...eh... ...las autoridades norteamericanas... ...en lugar de darles atención médica... ...los echan al lado... ...eh... ...mexicano... ...y sabemos también de... ...de buena fuente... ...por... ...eh... ...los pastores bautistas... ...que están ofreciendo... ...eh... ...mucha ayuda... ...en... ...en áreas fronterizas... ...eh... ...eh... ...sabemos y hemos visto fotografías... ...de algunos de estos inmigrantes... ...con fracturas de tobillos... ...con fracturas de pelvis... ...eh... ...que bueno... ...eh... ...terminan recibiendo... ...eh... ...eh... ...la atención médica que necesitan... ...en estos... ...eh... ...albergues... ...noticia algo... ...algo preocupante... ...porque... ...generalmente una... ...un documento... ...un indocumentado... ...que queda... ...del lado norteamericano... ...pues... ...primero que nada recibe... ...atención médica... ...pero eso no ha sido el caso... ...en... ...en fechas... ...eh... ...recientes... ...hasta aquí el reporte de hoy... ...recuerde usted que mientras... ...nos sintamos compasión... ...empatía... ...por aquellos... ...que son invisibles... ...que son más vulnerables... ...que nosotros... ...eh... ...no vamos a poder resolver... ...eh... ...los problemas... ...que aquejan... ...a este mundo... ...bendiciones... ...gracias... ...profesor... ...catedrático... ...Jesús... ...Romero... ...perdón... ...director del... ...Isaac Center... ...en San Antonio... ...Texas... ...quien ha hecho... ...toda una carrera... ...de ayuda... ...a los inmigrantes... ...ahora... ...eh... ...yo realmente... ...respeto mucho... ...al doctor... ...Romero... ...porque es doctor... ...y es catedrático... ...y no doctor en... ...medicina... ...sino en lingüística... ...y conoce... ...muy bien los temas... ...y pues... ...lamentablemente... ...en ocasiones... ...cuando fui a hacer... ...un reportaje... ...y lo publico... ...en mi primer libro... ...entrevisté... ...a un agente especial... ...de inmigración... ...en... ...en el sector Laredo... ...mucha gente... ...se cruza los Estados Unidos... ...ocultándose... ...en el tren... ...y hay momentos... ...que se accidentan... ...y caen en las vías... ...del tren... ...y quedan mutilados... ...bueno... ...las autoridades... ...los recogen... ...los llevan a la ambulancia... ...o la ambulancia... ...los lleva al hospital... ...los atienden... ...les dan terapia... ...y... ...llegan... ...un par de abogados... ...de esos que abundan... ...en Estados Unidos... ...en las afueras... ...de los hospitales... ...y demandan a la compañía... ...de ferrocarriles... ...para que la compañía... ...de ferrocarriles... ...se haga cargo... ...de pagar... ...todos los gastos médicos... ...y además... ...dar una jugosa compensación... ...a ese inmigrante... ...que ya no va a poder trabajar... ...por el resto de sus días... ...y aparte... ...como si fuera poco... ...digo, no es queja... ...pero... ...ahorita les explico... ...los detalles... ...esa persona consigue... ...su residencia permanente... ...ahora... ...qué pasa con este caso... ...el Departamento de Inmigración... ...y Naturalización... ...ahora conocido como ICE... ...este... ...me explicaba en aquellos tiempos... ...que muchos se quedaban... ...dejaban caer intencionalmente... ...para perder... ...un pedazo de pie o algo... ...y así... ...poder arreglar... ...su situación legal... ...y tener una ayuda económica... ...hasta que se reformaron... ...ciertas medidas... ...en ese segmento... ...de la frontera... ...se reforzó la vigilancia... ...y ya no se permitió... ...o sea... ...con el afán de reducir... ...los accidentados... ...ya no se permitió... ...que esto sucediera... ...ahora... ...en el muro... ...no me cae... ...de sorpresa... ...que estén pasando... ...este tipo de accidentes... ...por qué razón... ...porque yo mismo... ...les informé... ...pues... ...de que el presidente Biden... ...ya como escucharon todos... ...suspendió... ...la construcción del muro... ...y de hecho... ...quiere... ...en ciertos sectores... ...de la frontera... ...derribar el muro... ...pero... ...si no hay un argumento... ...legal fuerte... ...para hacer esa medida... ...tomar esa medida... ...no lo van a poder lograr... ...porque se van a oponer... ...los congresistas... ...republicanos... ...entonces... ...qué mejor... ...que teniendo un gran número... ...de accidentes... ...y... ...de esa manera... ...lo lograrán... ...ahora me duele mucho... ...lo que está pasando... ...con esos indocumentados... ...pero... ...en noticias... ...tenemos que ver... ...los dos puntos... ...los dos caras de la moneda... ...y ser objetivos... ...porque si me dejo ir... ...por el lado de ellos... ...también hay residentes... ...de Texas... ...que son... ...mexico-americanos... ...y que dicen... ...oiga... ...es que... ...como lo vi en aquella ocasión... ...es que usted no tiene... ...las vías del tren... ...aquí en el patio de su casa... ...cuando amanezca todos los días... ...y encuentre lleno de basura... ...oliendo orines... ...y materia fecal... ...entonces sí vas a ver... ...lo que nosotros vivimos... ...luego... ...toda esa situación... ...se convierte en violencia... ...porque ya la inmigración... ...no es un acto de cruzar la frontera en sí... ...es el trasiego de drogas... ...la trata de personas... ...el tráfico de menores... ...para la prostitución... ...y una serie de cosas... ...y todo eso lo manejan... ...los grandes carteles... ...entonces el problema... ...pasa por una vertiente... ...de la cual muchos no lo vemos... ...pero se va agravando... ...si fuera solamente... ...la inmigración indocumentada... ...el problema no sería tan terrible... ...pero todo esto se ha ido degenerando... ...como consecuencia del dominio... ...de los carteles de las drogas... ...en muchas zonas de influencia... ...en la frontera... ...muchas gracias doctor Jesús Romero... ...y pues... ...te esperamos el viernes... ...con el favor de Dios... ...para que nos hables... ...en qué manera queda... ...definido... ...este paquete... ...de reformas... ...que trae el presidente Biden... ...te agradezco... ...manténganse calientitos... ...sabemos que en Texas... ...ya hay muchos sectores... ...donde no hay luz... ...nos ha pasado el mismo problema... ...aquí en Georgia... ...de tener los caminos congelados... ...y bueno... ...vamos a pedirle a Dios... ...que ayude a todos... ...y que todos estén bien... ...y completamente sanos... ...y que no haya accidentes... ...mientras tanto... ...pasando a México... ...pues... ...nos dejan... ...con muchas... ...dudas... ...los... ...siervos de la nación... ...que están ayudando... ...en la vacunación... ...porque básicamente... ...sí le están pidiendo... ...a mucha gente... ...pero de manera exigente... ...de que les den... ...su... ...tarjeta de... ...el... ...INE... ...y vamos a escuchar... ...el audio... ...de una persona... ...que lo grabó... ...para comprobar... ...y corroborar... ...que sí están exigiendo... ...ese documento... ...y le toman foto... ...le hacen foto... ...estática... ...y eso se puede prestar... ...a manipuleo... ...en las próximas elecciones... ...pero igual que ustedes... ...nos quieren tomar fotos... ...a nosotros... ...yo también quiero tomar fotos... ...nos toman fotos... ...y agarraron... ...un partido político... ...usted me dijo... ...que no van a subir... ...este... ...esto para que le puedan... ...poner la segunda vacuna... ...no, sí lo dijo... ...ahora no me diga que no... ...al registro... ...ajá... ...al registro... ...no van a subir... ...nuestro registro de la vacuna... ...así es... ...así es lo que nos dijo... ...quieren tomar fotos... ...y que si no le enseñamos... ...el INE... ...y... ...y la foto... ...no suben nuestros datos... ...al registro... ...pues no... ...entonces para saber... ...ok... ...pero pues no sé por qué... ...entonces... ...hay un punto de discusión... ...que se va haciendo álgido... ...porque ya... ...el mismo doctor... ...hugo López-Gatell... ...cuando le hablaron... ...de este problema... ...refutó... ...y dijo... ...que de acuerdo a la ley... ...federal electoral... ...no se permite manipular... ...la vacunación... ...con amenazas... ...de... ...que corroboren... ...o que sea manipulado... ...su voto... ...y es incluso... ...un delito federal... ...hacerlo... ...entonces yo pienso... ...que esto va a traer... ...la participación... ...de muchos partidos... ...políticos... ...en México... ...que van a empezar... ...a quejarse... ...porque sí... ...está sucediendo... ...como lo escucharon... ...en el... ...audio... ...y pues... ...realmente... ...ha quedado... ...una cosa... ...pues... ...a la deriva... ...como todo lo que pasa... ...en México... ...y vamos a ver... ...si López Obrador... ...lo resuelve... ...de una manera neutral... ...como también... ...tiene que resolver... ...el problema... ...de las compañías de gas... ...que abastecen... ...a las compañías... ...que producen... ...energía eléctrica... ...porque el gobernador... ...de Texas... ...el gobernador Abbott... ...acaba de anunciar... ...una suspensión... ...a las exportaciones... ...de gas... ...para... ...compañías... ...de México... ...o sea... ...realmente... ...las compañías... ...que venían usando el gas... ...lo importaban de Texas... ...y Greg Abbott... ...emitió... ...hoy una orden... ...que prohíbe... ...a los productores de gas... ...de Texas... ...vender a productores de energía... ...fuera de las fronteras... ...hasta el 21 de febrero... ...esto... ...va a traer... ...un caos... ...en los estados... ...del norte de México... ...incluso hasta en Veracruz... ...porque va a haber... ...una descompensación... ...tal... ...en el manejo... ...de la energía... ...que... ...por falta... ...de atención... ...y de planeación... ...del gobierno... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...esto va a afectar a las empresas... ...va a afectar a la economía... ...va a afectar a la salud... ...y en plena pandemia... ...se va a volver un caos... ...mañana les informamos... ...todos los detalles... ...a este respecto... ...se me agota el tiempo... ...les... ...escuchaste... ...el análisis... ...de la noticia... ...transparente... ...como el agua... ...con el periodista... ...Francisco Durán Rosillo... ...y... 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 ...y...